La idea de tener un precongreso donde pudiéramos abarcar los temas como microbiota, salud intestinal, microbioma, que parecieran que son cosas similares pero no lo son. En el desarrollo del Congreso Nacional AMBEC 2023, Cargill, a través de Provimi, presentó su precongreso Innovación en Salud Intestinal, en el cual buscaron informar a los asistentes sobre los cuidados necesarios para asegurar una microbiota intestinal adecuada en los cerdos. Sabemos que cuando tenemos una salud intestinal adecuada y cuando tenemos una microbiota correcta, eso se ve reflejado en un mejor desempeño, como una mejor ganancia diaria y una mejor conversión. Además de apoyar en el continuo acercamiento de los médicos veterinarios con los conocimientos más actualizados, el panel de expertos abordó el proyecto Mirias, una nueva herramienta holística de Provimi para potenciar los resultados en la granja. El centro de Mirias es el productor y lo que busca es aprovechar todo lo que está alrededor de Cargill para poder generar un bienestar, en este caso una mejora en el desempeño. Mirias va a ser el programa que Cargill pone a la disposición del productor para poder tomar todos los elementos que tiene Cargill y poder mejorar la salud intestinal y el microbiota. Con estas innovaciones, el objetivo de Provimi es mantenerse cerca de sus clientes, ofreciendo productos que estimulen sus ganancias y mejoren la calidad en sus atos. Tenemos un vasto equipo de técnicos, consultores técnicos y además un equipo técnico que está en granja y que está en el día a día con nuestros clientes y están detectando áreas de oportunidad. Al final de cuentas, si nosotros creemos que tenemos un producto que tiene, además de todas las bondades que nos da desde el punto de vista nutricional, favorece una mejor salud intestinal, también podemos tener un mejor desempeño. Y esa es la clave en la que voy a estar insistiendo, un mejor desempeño. Finalmente, desde la firma de nutrición animal, aseguraron que para ellos lo más importante es la confianza de los productores y médicos veterinarios. Por eso, día a día, trabajan para llevar hasta ellos las mejores herramientas, fortaleciendo el concepto de Provimi, el consultor de confianza de los porcicultores. Ser el consultor de confianza es acompañar realmente al productor durante todo el viaje. No es estar nada más en una transacción comercial, sino genuinamente estar acompañándolos en la toma de decisiones, en la generación de información algunas veces y sobre todo asegurar que el éxito, ese nivel deseado de productividad y de éxito se alcanza junto con ellos. Para nosotros eso significa ser el consultor de confianza. Gracias. Gracias.